... ... ... ... Hoy por fin Me he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar, a cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar Y amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión No hacemos el amor Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar Y amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay amor ¡Chale!